Y como os conté chicos, si echamos ahora al fuego azul estos tres ingredientes, vendrá el demonio y completará el mundo entero lleno de copas ruedas ¡Vámonos Denix! ¡Lánzalo! ¡Lánzalo Denix! ¡No lanzo! ¡No hagamos cabrón! ¡Tú también Víctor! ¿Pero qué haces? Deja las volteretas y ahora yo lanzo mi ingrediente ¡Ya! ¿Qué pasao? 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 ¡Ahhh! ¡No! 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 Y es que hoy los compas Ryu sin Víctor y Fénix tienen que enfrentarse a los backroom más terroríficos de Minecraft ¿Podrán sobrevivir a ellos? Vamos a verlo. ¡Ostras, cuántos monstruos! ¡Ahhh! 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 ¡Eh! ¡Lo tengo aquí! ¡Lo tengo aquí! ¡Ah, no! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Es un sótano! ¡Es un sótano! ¡Es donde vivimos! ¡No se ha metido en un sótano! ¡No se han secuestrado! ¡Esto es el infierno! ¡No! ¡Es un sótano! ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Escucho golpes! ¡Pero yo esto creo que lo he visto en mis sueños! ¿En tus sueños lo has visto, Fénix? ¡Creo que sí! ¿Pero cómo te acuerdas de lo que sueñas? ¡Yo nunca me acuerdo! ¡Yo sí! ¡Yo me acuerdo de algunos sueños! ¡A ver! ¡Y era una pesadilla! ¡Pero qué hay que hacer! ¡Hay que salir! ¡Es como un laberinto! ¡Hay que salir! ¡Pero cómo ha... Creo que me ha vuelto al mismo sitio! ¡Que algo... Algo suena! ¡He escuchado como un golpe! ¡Sí! ¡He escuchado un golpe! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Habrá que buscar al monstruo de antes! Creo que son mis tripas que tengo hambre ¿Qué estás diciendo cómo van a ser tus tripas, tonto? ¿Seguro? Mira, yo tengo una estrategia. Vamos a buscar al monstruo de antes y le robamos las llaves ¡Vale! ¡Yo creo que estará aquí! ¡Habrá que encontrar también una puerta! ¡Hombre! Yo creo que esta es su casa, ¿eh? La tiene bastante rota y arañada ¿Los he secuestrado aquí? ¿En serio? Sí, yo... Yo sé mucho de esto Yo... A mí, Tommy, a mí me suena como a unos backrooms de Minecraft, ¿sabes? ¡Claro! ¡Los backrooms! ¡Eso yo lo he soñado! No paro de escuchar. Los backrooms son como las puertas traseras de los videojuegos donde nadie va y hay cosas súper peligrosas, las, Víctor. Que no, es un sótano. Es que es donde yo vivo con Mike. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí hay algo! ¡Ahí hay algo! ¡Hala, hala, hala tú! ¿Quién es? ¡Ah! 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 ¡Me atrae! ¡Me atrae! ¡Me atrae! ¡Mata! ¡Ostras! ¡Estaba el monstruo! ¡Visín! ¡Estoy flipándolo! ¡Estoy flipándolo! ¿Qué está pasando, Rius? ¿Lo has visto tú también, Rius? Víctor, pero si... Si te estaba a punto de matar el monstruo, Víctor. He sobrevivido como he podido. Pues sí, creo que estoy soñando yo también, Aula. Pero que yo he pasado por un sitio muy raro. ¿Tú lo has visto también? Sí, sí, yo lo he visto, yo lo he visto. Era como un... Era como un portal. Sí, sí. Creo que ese era el primer backroom. Madre mía, chaval. Vale, tenemos que seguir avanzando. ¡Vamos, Víctor! ¡Pero sacas! ¡Pero, Víctor! ¡Deja de llorar! Es que no sé andar. Estoy en un backroom. Estoy mal programado. Venga. Tú sé que estás programado. Vale, a ver, vamos, vamos. Vamos, pero chicos, por aquí, venid. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, por aquí! ¡Veos! ¡Que os ayuda! ¡Ayúdame, estoy desprogramando! ¡No! ¡Deja desprogramando! No sé. Voy a desaparecer del mundo. Quiero salir de aquí rápido. Quiero salir rápido. ¡Corre, corre, corre, corre! Voy a buscar la salida. Dale. Por aquí. Por aquí. Por suerte no se ha puesto la skin de Rius. Eso sí que es el horroroso. ¡Ay, otra vez! ¡Oh, madre mía, eso sí! ¡Otro portal! ¡Otro portal! ¡Otro portal! ¡Vale, entramos! ¡No, no, no, no! ¡Ostras! 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 ¡Pues agua de almóndiga! ¡Ostras! ¡No te la bebas! ¡No te la bebas! ¡De almóndiga, no! ¡Se la bebió! ¡De nada de almendra! ¡No sabemos para qué servía, tonto! ¡Almóndiga! ¡Almóndiga! ¡Pues no puede estar aquí! ¡Que es lo que pasa! ¡Pero Atenid, ¿por qué te has desprogramado? ¡Que no lo sé! ¡No lo sé! ¡Pero vámonos rápido! ¡No quiero desprogramarme del todo! ¡A Vittor se le está cayendo el pelo ya, eh! Cada vez que vamos por la oscuridad, aparece... ¡Que calvos! ¡Que calvos! ¡Tienes un pelazo! ¡Míralo! ¡Estoy haciendo un pelazo! ¡En la siguiente me quedo calvos 100%! ¡Vale, vamos por ahí! ¡Ah! ¡Por ahí! ¡Mira! ¡Por aquí hay un nuevo portal! ¡Pasa tú primero! ¡Pasa tú primero! ¡No me da miedo! ¡Vale, sí! ¡Me la juego! ¡Me la juego, tío! ¡Me la juego, tío! ¡Me trago, tío! ¡Ostras! 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 Vale, ya estamos, ya estamos aquí ¡Víctor! ¡Víctor, a la vuelta es el tú! ¡Víctor, a la vuelta es el tú! ¡Que no, que no, que no! ¡Que me siento más feo lo normal! ¿Qué? 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 ¿Cómo que más feo? ¡Ah! ¿Por qué soy tan feo? ¡Soy muy feo! ¡Víctor, se te ha caído el pelo y la piel! ¡Que no! ¡Que te lo he dicho! ¡Víctor! ¡Que feo soy! ¡Víctor, se está componiendo de verdad! ¡Víctor, es que eres muy feo, tío! ¡Ostras! 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 ¡Víctor! 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 ¡Bébela! ¡Bébela y no te mata! ¡Bébela y no te mata! ¡Vale, vale! ¡Me la debo! ¡Me la debo! ¡Me la debo! ¡Toma! ¡Ahora va por ti! ¡Vale! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¡Al beber te la has ido! ¡Al beber te la has ido! ¡Vale, hay que encontrar más algo de esa! ¿Y Víctor, dónde está? ¿Dónde está Víctor? ¡Vale, ya sé, ya sé! ¡Hay que hacerla! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Está allí! ¡Mira el monstruo! ¡Ah! ¡Pero el monstruo! ¿Dónde está Víctor? ¡Vamos a Fénix! ¡Hay que encontrar la salida! ¡Ahí está el monstruo! ¡Vámonos! 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 ¡Dónde estás! ¡Pero Víctor! ¡No! ¡El demonio! ¡Vámonos! ¡Ahí está la salida! ¡La veo! ¿Dónde? ¡No la veo! ¡Viva el monstruo! ¡No la veo! 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 ¡Ven corre! ¡Corre! ¡Tienes un maldito! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ahí está la salida! ¡Ya lo sé! ¡No está la salida ahí mentiroso! ¡Pero búscala! ¡Da igual, tío! ¡Dónde está por aquí! ¡Vale! ¡Corre! ¡Ostras! ¡Ostras! Rius ¡Me cago! ¡Me cago! Sigue muy rápido Corre, 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 corre Corre, corre, corre Vale, no para que la salida ni de broma, eh No, pero no, sigue muy rápido Corre Como ahorita es sinvergüenza Eh, Ryus, te come Me va a comer, que me come Que me come ¿Dónde está la Zenix? Buscando la salida, ¿dónde voy a estar? Vamos la Zenix, por aquí me vivirá ya todo Creo que estamos llegando Sí, estamos llegando al 100% No, 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 está vibrando por aquí ¿Qué, por allí? ¿Seguro? No sé, a ver, por aquí o por allí ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Ostras! Chicos Víctor, bien Muchas gracias, muchas gracias por salvarme Víctor, ¿qué te está pasando? Es que está peor, eh Ya sé yo que solo veía la mitad Solo tengo un ojo Pedido Y a Zenix… ¿A Zenix porque es el de los calamares? EHHH EHHH OH, El monstruo ¡A Zenix! ¡A Zenix! Hay que salvar a a Zenix Entra, entra, entra Entra por la puerta que vieneee corre Victor hay que buscar una salida hay que buscar una salida y encontrar a Zenix vamos hay que ir a la derecha que viene derecha por aqui tu sigueme ya lo se que hay que buscar a Zenix que viene huir de el y encontrar la salida que no hay salida tu confia en mi los pasillos son nos dividimos no te separes que el monstruo me va a matar estoy escuchando me esta vibrando el mapa eso quiere decir que estoy cerca no estoy cerca de la salida pero no se donde no se donde el bicho se ha ido vale vale vamos vamos Victor corre Victor que viene por ahi corre 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 por aqui por aqui yo que se espera esta aqui esta aqui corre Victor que viene vamos a por ti a Zenix venga Ryu despierta despierta que ha pasado que ha pasado rius que te ha pasado despierta que ha sido todo un sueño ha sido todo un sueño esta así tumbado hola amigos a usta nooo nooo que sigo calvo nooo